¡Suscríbete al canal! 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 Daño, 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 toma daño, toma daño, toma daño Ah, maten al sniper de arriba Como son pendejos No, mataron nunca a Widowmaker, cabrón Por favor, por favor no se mueran, espérenme, yo casi llego Eso Tengo ultimate, así que Lo voy a guardar sobre todo para cuando esté muy, muy complicado esto ¿Qué le pasó a ese güey? Estaba congelado ¿Qué pasó? ¿Quién me mató, güey? Me mató y me lo mataron Sí, con razón ¿Qué pedo, güey? No entiendo cómo funciona lo de volar de esta mujer Pero lo puedo leer, ¿no? Vuela así un aliado, ah, ok Ok, ok, ok Ok, ok, ok Curando un poco, curando un poco Dando daño, dando daño, dando daño Su puta madre, los iba a revivir, güey Y me stoneó esta D.Va Ah, no, me stoneó Junkrat con razón, dije ¿Cómo me stoneó D.Va, güey? No se mueran Si se mueren dos Los revivo Si se muere uno, nada más, no Güey, maten a Widowmaker Qué chingados, güey Soy el que cura, güey No me dejan curar No estoy muriendo A mí me gusta mucho Mercy es Yo creo que mi Mi healer favorita Junto con Zenyatta, ¿eh? Me gusta mucho Me gusta mucho su diseño Me gusta mucho Realmente el personaje Por aquí arriba está la pendeja esta, güey No te vas a morir mientras yo te esté curando No te vas a morir mientras yo te esté curando Dele Oh, la mierda, güey ¿Qué pasó? Buah Ah, ok Ya entendí cómo funcionan esas madresitas Son como las almas amigas No entendía eso Dije, bueno, ¿estas mierdas qué, güey? Son como las almas amigas Y puedo volar hacia ellas Muy bien Está cagado eso No mames, cabrón El ulti de Mei nos hizo cagada, güey No sé si No sé si ¿Cómo nuevo? Te aseguraré de que la carga llegue a salvo a su destino La carga se acerca a su destino Amigo Te doy daño, te doy daño Te va a dar daño el soldado Bueno, a esta mujer Güey, está cabrón, güey Nadie le hace nada a Widowmaker Está atrás de nosotros siempre Y nadie le hace nada a Widowmaker, güey Está muy cabrón esto, pero Pues a ver Tengo para revivir, así que Los que ahorita que se muera alguien Me los revivo Que están muy críticos los de mi equipo Los héroes nunca mueren Daño, 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 daño No, 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 tía, 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 tía No quiero darle daño a ese güey Daño, daño Curación, 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 curación Bien, ganamos Ese soldado no sé si hizo algo ahí al final Pero de que lo curé y le di daño Lo curé y le di daño Que es lo importante, ¿no? 6-9 Ok, yo me eché una triple ahí Que no sé ni qué pasó Pero me eché una triple Por mí, güey, por mí, güey Maldito, güey Es que con Mercy Ay, qué bueno Tienes que tener un equipo que sepa jugar muy bien con Mercy Si no Oh, miren, el soldado mató a 32 Si no, está cabrón Porque tienes que estarlos cuidando Eres como su niñera Y luego a veces hacen cada pendejada Y es como que Güey, no mames Entonces, sí, como eso de dejar a Widowmaker ahí libre Como si no pasara nada, güey Si es como ¿Qué pedo? Vayan por ella Aunque no teníamos Personales De ataque Que pudieran llegar por ella Como un Reaper Un Genji Un soldado El soldado lo puede matar Pero, güey, no lo mató Un Macri También puede llegar por ella A hacer la cagada Pero bueno Observatorio Gibraltar Nos va a tocar atacar, supongo Mercy también es buena atacando Mercy realmente, como es healer Es buena en ataque y en defensa Es buena de las dos maneras No entendí a lo de sus alas Qué bueno que ya la entendí Por no leer las habilidades Nos falta uno Soldado Mercy con soldado Va muy bien Muy, muy bien Aplicando vendajes Ya se metió Ya somos No, somos cinco todavía Yo me voy a ir con el soldado Yo me voy a ir con el soldado Nomás que no sé por dónde vaya a salir Nos falta uno ¿Tenemos doble healer? D.Va Tracer Junkrat Oh, Junkrat Y uno que no se Que no elige personaje Ahí está Voy a salir con este güey La muerte se ha deshidratado La muerte se ha deshidratado Pégale, pégale Güey, la estúpida Zara, güey Te mueve un chingo, güey Ni pedo Venga Esto se gana A ver, tú, esto estás muriendo Ven para acá De hecho le di daño, ni siquiera lo curé Wow Mátala, mátala, mátala Estaría de huevos La mataron por pendeja Te doy daño, te doy daño, te doy daño Te doy cura, te doy cura, te doy cura Ven a mí, por favor Te doy daño, te doy daño, te doy daño No, a ti no Yo quiero darle daño al soldado No, así como apareció se murió Te curo, te curo, te curo, te curo Te curo, los curo, los curo, los curo Wow No sé si a alguien le falte Oh, la mía Te curo, te curo, te curo, te curo, te curo Te doy daño, te doy daño Para que lo mates Ok, tú no puedes matar Levanta al soldado Que está bien El soldado tiene que hacer algo Voy 0-2 Ok Es lo malo de jugar healer O sea, si quieres matar Healer no es tu rol Es un poco más complicado No es imposible Es simplemente un poco más complicado De De matar como healer What the fuck, wey No puedo entrar ahí, wey Oh, es que está bastión hasta atrás, wey Ya lo vi Eh, para eso sirven las almitas estas Ayúdenme Toma daño, toma daño, toma daño, toma daño Curación Bueno, tú no necesitas curación Ahora sí Mi compa No Ah, que hueva con Que hueva con Pharah, wey Que me está muy bien, muy bien Para todos lados Te doy daño, te doy daño, te doy daño Mátenlo Bien Te curo Ah, Pharah, wey Maten a esa perra, wey Nomás está ahí arriba chingando, cabrón Y me estaba cazando a mí, si se fijan O sea Los demás le valían madre Porque sabe que yo los estoy curando Entonces me tenía que matar a mí a huevo Ups Te quería curar, ya no pude, amigo Lo siento Ayúdenme No No puedo enfrentarme a Reaper No sé por qué lo intenté No puedo enfrentarme a Reaper No sé por qué lo hice Pero, bueno Eh Tengo para revivir Uno Atrás Alguien mate Eso Está muy cabrón Jugar contra equipos Que no ponen atención A lo que pasa a su alrededor Y ahora sí Pues vamos 2-2 Pero Pero no, no O sea No ponen mucha No ponen mucha atención A A lo que está pasando Wey Dispárale Creo que lo mató Junkrat Atrás 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 Ay dios Es que nadie pone atención Vean No sé Ese güey llegó así Llegó y puso el ulti Bien sobres No te voy 0-6 Cabrón De quién estás Escapando tú Wey No, reviví para que se mueran Wey Muy bien Muy bien Wow Vamos a darle daño En lo que Lo que llevamos por atrás O no sé Que estamos haciendo Madre mía A ver si le puedo recuperar su Su mecha A este brother Y a mí A mí Siempre por mí Yo solo estoy tratando de curar a mi equipo ¿Qué dijo? Wow No wey Ayúdame Por favor Que mierda Batón Sal Te doy daño ahora ¿Qué pedo con esto? Toma daño Toma daño Toma daño A este wey A este wey es el que le quiero dar daño Wey Al soldado Soldado y Mercy son muy buena combinación ¿Dónde te duele? Quedan 60 años Muere 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 Rápido Rápido Lleve justicia desde el cielo Carnal Estás vivo Estás vivo Estás vivo Yo vuelo con ustedes Que aquí nada más Me quieren matar Vamos a ganar Oh no No vean dónde quedó La No No 0-9 Cabrón Venga No Y no Y no podemos Puta y aquí no puedo ir a ningún lado No 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 mames cabrón Que hueva La dejamos ahí al ladito Wey 0-9 Wey Pero bueno Yo traté de hacer lo que pude Jugador excitado 5 Debí haberme guardado mi ulti La verdad No me reviví a uno Y al final Debí haberlo guardado Y al final Para el final Reviví a todos Y se armaba la putiza del año Pero vea que Ah Curé como chorro Cientos mil Wey Y no salgo ahí Wey Daño bloqueando El día de mi equipo Pues muy bien Ni modo No No todas las partidas Se van a ganar Eh En fin Pues ya que Vamos a darle Sanaciones Y hice cinco mil Wey Estaba tratando De curar Todos Cosas que no pude Darles daño También no soy muy buen jugador De Mercy Las cosas como son Yo creo que lo mejor juego Ahorita es Soldado Reaper Y ya Y Y Tracer Le he estado Le he estado dando Para Para aprender a jugar mejor Pero yo creo que es lo que mejor sé jugar Soldado Y Reaper Pero bueno No pasa nada Vamos a abrir la caja Que tenemos aquí A ver que nos sale Un skin por ahí Dos skins O no Salió un skin Y Una mierda Estos son monedas Con las cuales podemos comprar skins Un spray para Macri Por lo que veo Un skin de Widowmaker Y un spray para Para Lucio Ok Está padre el de Widowmaker Tengo Tres ya Con Widowmaker Creo Dejen checo Según yo tengo tres Si tengo tres diseños Este que me acaba de salir Este que compré Y Este que me salió también Pero bueno gente Vamos a ver ahora Los skins de Mercy Que son los que nos importan En este video Tenemos el de Celestial Que nada más cambian los colores Como pueden ver Mercy Mercy Tiene un muy buen diseño La verdad está muy chida Este que cambia Pues Las piernas Y así De color Igual aquí O sea La armadura básica No cambia Sigue Sigue blanca Nada más va cambiando Un poquito el fondo Aquí ya cambia la armadura básica Y el fondo Y todo Está muy bien Sinceramente El de Cobalto Ahora Está decente No es mi favorito Este de Ámbar me gusta más El de Sigrun Que está súper chingón Una Valkyria El de Valkyria Ahí está Están muy bien esos Pero a mí los que más me gustan De Mercy Son este de Diabla Que yo creo que el día que lo tenga Voy a jugar Mercy a full Y voy a aprenderlo a usar bien Este de Diabla Y el de Diablilla Que también están súper chingones Los dos A ver Realmente Ese Pinche skin Está muy cabrón Está muy cabrón Sinceramente Los de Los de Mercy Me gustaron muchísimo Estos dos Pero bueno gente Ah ya me despidí del video Ahora sí Y todavía no les enseño Los Los gestos El aplauso Este está muy chido Sin pulso Poses de victoria Este es el heroico El angelical Casual Y lista para la partida Líneas de voz Que pues aquí tenemos todos Los sprays Y las introducciones Cuando haces la jugada destacada Es la normal Ángel bélico Es algo difícil Sinceramente Hacer las jugadas destacadas Con Mercy Ángel guardián Pero Y los héroes Nunca mueren De hecho Con el de Valkyrie En vez de decir Los héroes nunca mueren Dice Por el Valhalla Una cosa así Pero bueno Este Como les digo Con Mercy No solamente Las jugadas destacadas Se pueden sacar Matando a A tres A cuatro De hecho Si yo hubiera guardado Mi ulti Ahí al final En la pelea En el último punto Y hubiera revivido Mínimo a tres Con él Y lo hubiéramos ganado Hubiera sido La jugada destacada Porque Con Mercy También cuenta De ese tipo de cosas Ya que ella es una Healer a full O sea su arma Para matar Es una mierda Y como pueden ver Su arma principal Es Un arma Que te da vida Que te da daño Que te da vida Que te da daño Entonces eso También cuenta mucho Con Mercy Sobre todo Si usas tu ulti Revives unos tres Te la pueden contar Como jugada destacada Yo no soy buen Mercy La verdad No sé jugar No tengo una buena Mercy Pero Pues es el beta Es mis primeros días jugando Realmente no es como que sé jugar Todos los personajes Pero yo les quiero traer un poquito De cada uno Al menos aquí en el beta Los pocos que pueda jugar Y ya cuando sale el juego Les traigo todos los demás Y también los que ya subí en el beta Ok gente Espero les haya gustado el video Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter Y en Facebook Para saber todo el canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y si les gustó Pueden Y quieren ver más contenido Pueden suscribirse aquí abajo del video O en el otro Donde se suscríbete O le pueden picar a cualquiera De los dos videos que están ahí Y ven más contenido Nos vemos en otro video gente Adiós Donde se suscríbete Donde se suscríbete Donde se suscríbete